Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas el cual está en números muy rojos debido a noticias importantes. Así que empezamos. Bueno, vamos a ir ya directamente al grano. Hoy vamos a analizar Bitcoin, AVAX, Cardano, BNB, Ethereum, Manamatic y Solana. He intentado coger un poco las más típicas, las más populares, pues bueno, para contentar a la mayor gente posible. Entonces, el tema, bueno, han salido varias cosas, pero en mi opinión la que puede haber sido más importante es que ha salido una nueva cepa que está, pues bueno, poniendo un poco de miedo, ¿no? En realidad no están cayendo solo las criptomonedas. Por ejemplo, si nos vamos a esta lista de seguimiento de Market View que tengo, como veis, los índices europeos están cayendo un montón. El IBEX encabeza, como no, de los más débiles, como siempre. En Estados Unidos más de lo mismo. Vemos que el Russell está cayendo un poquito más. Estos son los futuros, lógicamente, la apertura de Estados Unidos aún no ha sido. Y nada, pues lógicamente, en cuanto a materias primas, lo que más se ve afectado es el petróleo, ¿no? Bueno, al final esto es siempre igual y esto, pues es básicamente debido a lo que comento. Si vamos un momento a la lista de Forex, pues veremos que prácticamente lo mismo. Estáis viendo el AXY, es índice del dólar australiano, está cayendo un montón. Bueno, pues bueno, en general es lo que pasa siempre. El euro, pues lo mismo, lógicamente. Son cosas que suelen formarse así. Cuando hay miedo, cuando hay este tipo de eventos, pues cae todo a plomo y ya está, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente a Bitcoin. Empezaremos por Bitcoin, ya que tenemos que entender, cuando pasa algo así, lo que tenemos que hacer es entender si es intrínseco de un mercado en sí. Ya hemos visto que no, es algo que está afectando en general. Y un poco poner en contexto, ¿no? Esto no es algo que sea la primera vez que pasa. Lógicamente no es la primera vez que hay noticias de coronavirus que afectan al mercado, pero es que tampoco es la primera vez que sale una nueva cepa que parece que puede poner en jaque, ¿no? Claro, es pronto para sacar conclusiones porque realmente no sabemos de medicina. La gente que está llevando todo el tema del coronavirus tampoco parece que está muy al tanto de cómo llevarlo, por lo cual una primera noticia desencadena un miedo lógico porque es algo inesperado. Pero luego hay que ver cómo se desenvuelve todo, ¿no? El mercado se va a mover en función de eso, ¿vale? Cuando dejen de haber noticias, veremos qué pasa con el mercado, si desacelera, si se da la vuelta, si sigue cayendo. O sea, ahora lo que hay que hacer es tener en cuenta lo que ha pasado, contextualizar, entender y luego ver cómo avanza el tema. Yo sé que lo más fácil, lo que todo el mundo quiere es, oye, pero va a subir, pero va a caer, pero va a seguir, pero no sé qué, pero compro, pero vendo, ¿qué hago? No se sabe, o sea, no podemos tomar una decisión en base a una primera noticia, sino que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, hay que ver cómo el mercado acaba de absorber la noticia, cómo aprovecha el mercado esa situación, es decir, se hace sangre de esa primera noticia, teniendo en cuenta esa noticia sin que salgan más elementos, el mercado empieza a subir, porque claro, eso significa que la gente está aprovechando para hacer compras, hablando en este punto de criptomonedas, ¿vale? Estamos hablando del mercado de las criptomonedas. Lógicamente, en cuanto a tema de acciones y demás, pues lo que más está cayendo es tema de banca, tema de hotelería, turismo, en fin, lo que ya caía cuando lo del COVID, ¿no? Entonces, quería situar un poco esas, en cuanto al gráfico de Bitcoin, cómo enfocar estas próximas horas, porque no es tan sencillo como acción-reacción. Lo que ha sido acción-reacción es acción, noticia negativa, reacción, caída, súper importante, ahora mismo del 8% casi de Bitcoin. Bitcoin. Entonces, a partir de ahora, pues es dejar que desarrolle, dejar que sangre, ver hasta cuánto sangra, ver cómo van enfocándose los demás mercados, ver, comparar con las demás criptomonedas, en fin, entender un poco la situación, ya no tanto en cuanto a análisis técnico, sino en cuanto a análisis fundamental. Igualmente, recordamos, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, Bitcoin, o sea, no está sucediendo nada que ya habíamos anticipado que podía pasar, ¿vale? Lógicamente, no era lo más probable, ni mucho menos, pero es que, claro, ha sido a base de una noticia totalmente imprevista. Si no, si hubiera sido prevista el mercado, no hubiera reaccionado así, ¿vale? Ahí está el tema. Entonces, igualmente, ya estuvimos comentando que estamos en una zona muy importante de soporte, porque se juntaba un soporte horizontal con niveles de Fibonacci. Pero, pero, en cuanto a análisis técnico, podíamos llegar a caer incluso hasta los 50.000. Ya hemos hablado de esto un montón de ocasiones, por lo cual, no va a estar deformándose, por decirlo de alguna manera, nada en cuanto a análisis técnico hasta que no rompamos los 50.000. Porque, técnicamente, los 50.000 coinciden con el nivel de 0,618, que es esta línea roja de aquí de Fibonacci, de corrección, y hasta que no se supere ese nivel, no se superarán los 2 tercios, que es lo que los cánones de análisis técnico mandan, que no se puede superar, en teoría, para que la tendencia sea sana, ¿vale? Así que nada, contextualizar, he aprovechado el gráfico de Bitcoin, ya que es el top 1, para un poco avisaros de cómo hay que hacer, de qué podemos esperar, qué no podemos esperar, no en cuanto a acción, sino en cuanto a entender cómo debemos afrontar estas próximas horas, y además, pues, volver a hacer hincapié de que técnicamente aún no ha cambiado nada, ¿vale? Vamos a pasar ya directamente a AVAX, en este caso. Claro, AVAX es lo mismo, o sea, AVAX está haciendo un pullback, si miramos gráfico semanal, viene ya de hacer un gran pullback, viene de salir de ese pullback, cuando parecía que podía tener un nuevo pullback, enseguida retomó tendencia alcista, y ahora estamos, pues, nada, que no ha pasado prácticamente nada. Y claro, ese cuánto queda para que cierre la semana, quedan 2 días y 14 horas para que cierre la semana. O sea, depende de cómo sea esta semana, depende de cómo transcurran las próximas horas, es que AVAX puede acabar perfectamente haciendo una vela alcista, o sea, no tiene ningún problema para ello, y no se habrá visto nada, o sea, no sería la primera vez, como veis aquí, en este punto de aquí, en septiembre, yo creo que aquí ya vino alguna noticia, ah, no, aquí aún no fue tema de Evergrande, Evergrande fue por aquí, entonces, como veis aquí, AVAX, que ya estaba muy fuerte, tuvo una semana que parecía que iba a acabar muy mal, pero pam, al final para arriba, pues aquí, va a acabar muy mal, pero pam, al final para arriba, no se sabe, quiero decir que, esto lo que quiero demostrar, es que técnicamente no ha habido ningún elemento que haya alterado nada. AVAX, además, estuvimos hablando ayer, antes de ayer, el otro, el otro y el otro, de que tenía la media móvil de 20, zona de soporte dinámico, súper importante, y que lo más probable era que acabara llegando a ella. Claro, dijimos, a ver, no creemos que vaya de golpe, sino que el precio, pues, irá desacelerando, irá cayendo, de hecho, ayer estaba volviendo a subir, el precio estaba yendo para arriba, pues bueno, para hacer la típica desaceleración, y que la media móvil se acercase para ya seguir subiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues, empezaron las noticias, etcétera, etcétera, y el precio acabó, pues, haciendo una high test, la de reversión y demás, ¿no? Pero, al final, es lo mismo, volvemos, hemos tocado niveles que ya habíamos estado comentando previamente, ¿qué pasa? Que los hemos tocado de manera mucho más agresiva y de manera más imprevista, ¿por qué? Pues porque ha sido una noticia, ¿vale? Entonces, nada, Avalanche está perfecto, está bien, ¿que va a romper este nivel? Pues es posible que lo rompa, básicamente porque tenemos que ver cómo acaba desarrollándose, como he dicho, todo el tema, pero es posible que lo rompa, claro está, entonces, pues bueno, tendremos que ver, ¿qué rompe este nivel? Pues igualmente, tenemos la media móvil de 20, tendremos Fibonacci, tendremos soportes, o sea, vamos muy bien cubiertos en cuanto a análisis técnico, ¿de acuerdo? Yo, personalmente, para los que tengáis la duda, oye, ¿qué hago con Avalanche? ¿Me lo quito encima? No sé qué. Yo, personalmente, yo no os puedo recomendar nada, pero claro, si tuviera que hablar con un amigo muy cercano y decirle lo que yo haría, pues yo le recomendaría, o sea, le diría que yo en su caso no haría nada, yo no tocaría nada, ¿vale? Lo que pasa es, ¿por qué? Pues porque hay que entender primero cómo se desarrolla esa noticia, lo que pasa es que igual llega un punto en el que la noticia se vuelve insostenible, se forma algo que se va de las manos, que es más grave de lo que parece en un principio, y entonces sí que hay que tomar decisiones, pero ahora mismo, teniendo la información que tenemos ahora, las noticias que tenemos ahora, no hay que tomar decisiones impulsivas, ¿vale? Pasamos a Cardano, Cardano lo mismo, rompiendo, 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 nuevamente, ¿dónde estamos en Cardano? Donde ya dijimos que podíamos llegar el otro día, justamente ayer, antes de ayer, el otro, el otro y el otro, porque Cardano sí que hago un análisis prácticamente diario, comentamos que podíamos llegar a este nivel sin ningún problema, y en esas estamos, ¿vale? Ahora sí que estamos en un nivel realmente clave, absolutamente decisivo, y esto va a marcar sí o sí, pues bueno, al medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo, la dirección de Cardano. Claro, es una... pues bueno, diría un taco, pero bueno, es mala suerte, por así decirlo, que Cardano esté llegando a este punto con noticias negativas que afecten al mercado en general. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final nosotros miramos atrás y no sabemos realmente, sí que lo sabemos, sí hemos estado allí, los que lo hemos vivido, sí que lo sabemos, pero una persona que empieza, pues yo qué sé, este año, hace dos semanas, no sabe qué ha pasado en este punto de aquí, no sabe que Cardano estaba rompiendo y ¡pam!, vino el COVID, no sabe todas las noticias que han ido acompañando a Cardano, en este caso porque es Cardano, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, dentro de X tiempo, si Cardano rompe, esto lo entenderemos como debilidad. No sabrá una persona que se anote, o sea, se sume en septiembre del año que viene, no sabrá que esto ha sido realmente, pues porque noticia tras noticia, Cardano, recordemos que estaba a punto de romper el nivel de los 2,32, para ir a por los 3 ya, y de repente salió Evergrande, salió Tal, salió Pascual, y ha acabado en este punto, ¿vale? La gente no se acordará de eso, entonces, claro, quedará reflejado como técnicamente negativo. Igualmente estamos en ese punto, estamos bien, Cardano no pasa nada en este nivel, en este momento, porque al final es un nivel del que ya hablamos el otro día, entonces no tendría sentido hablar el otro día y ahora ponernos nerviosos, porque ya contábamos con ello, con qué podía pasar. Nada, lo mismo que las demás, técnicamente sigue estando en un nivel bueno, en un nivel importante, ¿qué pasa? Que Cardano, el movimiento alcista que tuvo en todo este tramo de aquí y en todo este tramo de aquí, es muy superior a muchas. Entonces, claro, pues esta desaceleración está siendo más pesada, más tediosa, más larga, más cansina, pero claro, porque mientras todas les estaba costando salir de ciertos niveles, recordemos que aquí, en todo este movimiento bajista, Bitcoin rompió todos los soportes sabidos y por haber, Ethereum lo mismo, en fin, un montón, o el 95% pasó lo mismo y Cardano mantuvo el soporte de uno. ¿Por qué? Pues porque previamente había pegado este tirón hacia arriba, pues ahora lo mismo, pegó nuevamente este tirón hacia arriba y cuando todo seguía para arriba, pues en este caso Cardano ya se igualó más y siguió corrigiéndolo. Entonces, la única diferencia de Cardano respecto a otras es que, por ejemplo, Avalanche está aquí y Cardano pues está aquí, ¿vale? Pero en cuanto a tema técnico, tema de soportes, Cardano sigue manteniendo el nivel más importante del que ya llevamos tiempo hablando, que es la media móvil de 50 semanal. Claro, en el más medio corto plazo ha roto todos estos niveles de soporte tan importantes que teníamos en cuanto al rango y lógicamente eso ha hecho pues que siguiera sangrando en todo este periodo de aquí, ¿no? Pero bueno, igualmente, lo mismo que con las demás. Mantenemos ese nivel de aumento, vamos a ver cómo acaba el día sobre todo y a ver cómo se desarrolla. Pasamos a BNB. BNB, ¿qué está pasando en BNB? En BNB iba nuevamente a atacar los 684, viene la noticia y para el hoyo. Pero para el hoyo, ¿qué significa? Nada. Sigue en la parte alcista BNB, sigue en la parte superior de todo su movimiento, de toda la tendencia, por lo cual no hay nada que esté afectando realmente ahora a BNB. Claro, dentro de dos, tres, cuatro días ya veremos, pero ahora mismo BNB está cayendo un 10% y sigue en la parte de arriba de sus máximos históricos incluso. Así que claro, eso te refleja una cosa básicamente y es que denota y destaca la fortaleza real que traía el precio en las últimas semanas, ¿vale? BNB, caemos un 10%, desplomamos un 10% en un día, incluso hemos llegado, cuidado, ¿eh? Porque es que BNB estaba subiendo hoy, ¿eh? BNB ha caído un total de un 16%, ahora se ha mantenido por este punto, pero BNB ha empezado el día positivo. Quiero decir que el tema pues ha venido de repente, ha sido repentino y mantenemos igualmente los mismos puntos. Si recordáis, un momento, voy a poner Polkadot. Hoy no vamos a tocar Polkadot, pero en este punto de aquí, Polkadot, esta vela tan bajista que hizo, fue un... llegó a caer un 15% y se mantuvo al final un 10-11% arriba, o sea, abajo, perdón. La estuvo haciendo máximos históricos prácticamente. Y la vela realmente fue muy negativa en cuanto a porcentaje, pero ¿qué hizo? ¿Qué efecto tuvo en Polkadot? Ninguno, porque seguía manteniendo soportes, nivel superior, en la zona de los 40, que era el soporte en el que estoy ahora, y luego, pues los siguientes días, para arriba, ¿vale? Entonces, pues, lo mismo en cuanto a BNB. Oye, sí, un 10% total, ¿vale? El porcentaje es relativamente importante, no demasiado tampoco, porque una criptomoneda sabemos que eso se puede mover sin problema, pero relativamente, oye, afecta, ¿no? Hace pupa. Pero, claro, técnicamente seguimos en el mismo punto, ¿vale? Así que nada, BNB comentado. Vamos a pasar a por Ethereum. Ethereum lo mismo, en gráficos en mal, incluso es que se sigue viendo de lujo en Ethereum, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque seguimos haciendo impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, por encima del máximo anterior, nivel de soporte 39-22, o sea, todo bien, todo perfecto. En gráfico diario, oye, pues sí, ya es distinto. La vela esta es absolutamente horrible en Ethereum, realmente es muy horrible, es feísima. Y además, sí que es cierto que marca una clara formación de máximo, máximo decreciente. Esto sí que es verdad, pero claro, ya estuvimos hablando justamente ayer, cuando Ethereum subía un 8%, dijimos, oye, sí, está subiendo, pero Ethereum, pensad que esto puede ser A, B, C. Entonces, es que no tenemos excusa para sorprendernos de nada. Vale, sí, la noticia ha sido una sorpresa, pero lo único que afecta a la noticia en cuanto a nuestros análisis de los días anteriores, es que todo ha sido más agresivo, más de repente, porque no ha sido esperado, ¿no? Pero claro, en cuanto a lo que hemos estado comentando, es exactamente lo mismo. Dijimos, ayer, A, B, C, lo podéis mirar en el vídeo. Pues, ¿de qué me voy yo ahora a sorprender si está formándose un ABC, vale? Es más, aún tiene que confirmar el día de hoy, tenemos que cerrar el día, chicos. Es muy importante que tengamos en cuenta que el día no ha sido cerrado. Puede pasar mucho, tanto para bien como para mal, pero vamos a tener más información, más feedback del mercado, más feedback de esta situación en la que estamos y podremos tomar mejores decisiones, ¿no? Igualmente, ahora mismo, a las 11 y 16 horas española de la mañana, estamos bien, estamos haciendo pullbacks importantes, de sorpresa, pero manteniendo niveles, ¿vale? Vamos a mirar gráfico de 4 horas un momento. Aquí sí que vemos que ya estamos intentando romper, queda 1 hora y 43 minutos aún. Estamos intentando romper esta diagonal. La ruptura ha sido superior a la situación actual. Aún queda 1 hora y 43 minutos para que se confirme para bien o para mal, ¿vale? Como veis, las divergencias MACD no existían. O sea, estábamos subiendo de manera muy natural, muy tranquila, muy sana. Y, claro, pues esto ha venido y ya está. Ahora hay que ver qué sucede, qué pasa, bien, mal. ¿Cómo se confirma esta ruptura en este caso de Ethereum? Vamos a testear los 39, 69, 39, 22. Son zonas de soporte importantes. Así que nada, ahora mismo, ver primero, lo más importante es el cierre de esta vela de 4 horas. Yo recomiendo que nos fijemos en el cierre de 4 horas, básicamente por un motivo. Primero, porque damos 1 hora y 42 minutos de margen. Y segundo, porque es como una vela intermedia. No es ni una vela de 1 hora, la cual es muy agresiva, ni tampoco es una vela diaria, la cual hay que esperar mucho, ¿vale? Así que yo recomiendo que miremos la vela de 4 horas y entonces vamos tomando decisiones en función. Pasamos a por mana. Bueno, he visto que hoy Sandbox estaba subiendo. Un momento, vamos a mirarlo. Cryptos, Sandbox, Sandbox. ¿Dónde está NFTs? Para arriba, no lo he pasado. No, aquí. Vale, ahora está cayendo ya. Cuando he empezado a grabar, estaba subiendo Sandbox hoy, ¿eh? Como veis, está muy, muy, muy justo de una caída. Está haciendo un Doji ahora mismo, luego ya veremos. Pero bueno, ¿dónde tenemos aquí mana? Lo decía por el tema del sector, básicamente. Entonces, vemos que tenemos este nivel en 4,31. Es un nivel intradiario, más o menos. Bueno, no es intradiario. Realmente es el máximo anterior y ya está. A ver, voy a poner 4,31. Es este punto de aquí, aproximadamente, sí. Es este punto de aquí, sí. Es intradiario y diario a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos viendo las divergencias Magdeen Gráfico de 4 horas. Esto no nos lo vamos a quitar de encima a medio plazo, ¿vale? Hasta dentro de medio plazo no nos lo quitaremos. ¿Qué ha hecho mana? Nada. Vemos que después de este primer inicio de pullback, hemos hecho en una especie de triángulo. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Después del pullback en otro impulso. Quiero decir, en cuanto a análisis técnico, tampoco ha cambiado nada. Sí que es verdad que la vela de ayer, como veis, estuvimos comentando, fue de intento de superación de máximos históricos. Tal y cual, esto es una vela muy fea, ¿vale? Es una vela muy fea, y a menos que sea de continuación inmediata al patrón, vamos a ver, o nos vamos a seguir acercando a este patrón que tanto tiempo llevo comentando, ¿vale? Hay que ver, hay que tener tranquilidad, hay que tener calma. Tampoco está afectando demasiado, o sea, un 8% realmente para mana no es algo exagerado, ni arriba ni abajo, porque venimos de hace dos días en los que mana llegó a subir un 60%. Quiero decir, proporcionalmente demuestra fortaleza, demuestra ganas de seguir, de seguir subiendo. Como veis, tenemos aquí dos velas de volumen muy alcistas, justamente coincidentes con días alcistas, lo cual está más que bien. Y nada, en el gráfico de 4 horas, pues bueno, vemos que nos mantenemos por encima de ese nivel de soporte, 4,31, 33 aproximadamente, y por encima de la media móvil de 50 de 4 horas, lo cual es una media móvil que marca la dirección a muy, 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 muy corto plazo. Pero veis que la de 20 días, que es esta azul, queda bastante separada aún del precio, pues la de 4 horas aún es más ajustada, ¿no? Realmente la media móvil de 20 diaria tiene que seguir siendo un target, tiene que seguir siendo algo que tenemos que fijarnos, que tenemos que ver y controlar, porque realmente hay esa posibilidad de ir a por ella. O sea, al final, no estamos tan lejos desde el mínimo de ayer, sería un 20%, un 20%, ¿vale? 20, 21, 22, porque luego tenemos que tener en cuenta que, a menos que caiga a plomo desde hoy mismo, esto pues seguirá acercándose un poquito y al final igual es hasta menos de un 20%, ¿vale? Así que nada, es un target que tenemos que tener, que tenemos que controlar, ya que, como ya sabéis, pues a largo y medio plazo, o sea, a largo y medio plazo exacto, es un nivel que se respeta bastante, ¿vale? Vamos a por Matic, Matic lo mismo, claro, Matic está cayendo un 15%, ha llegado a caer un 15%, ahora está en un 14 y pico, claro, está haciendo una pedazo de envolvente en una zona de resistencia, como es el nivel de 1,74, pero claro, ¿dónde está Matic? En ningún lado, o sea, sigue igual, claro, el día de ayer fue tan alcista que hoy se ha podido permitir esta pedazo de vela y mantenerse prácticamente igual. Mantenemos la zona de diagonal, esta de aquí, es muy importante mantenerse a diagonal en Matic, porque si no, volveremos a atacar los 1,48, 1,49, este nivel de aquí más de soporte, soporte intradiario también, y claro, desde allí, pues a ver qué pasa. Pensad que en este punto de aquí, cuando tocamos el mismo nivel, 1,48, 1,49, teníamos aún la diagonal, ¿vale? Por lo tanto, no era tan crítico, pero si los testeamos nuevamente, ya habiendo roto la diagonal, claro, no tenemos esa cobertura. Iremos a testear el mínimo anterior, pero el mínimo anterior no es una zona de soporte, igual que cuando Bitcoin pasa por los 64.000, cae y vuelve a por los 64.000, esto no es resistencia, es únicamente el máximo anterior que hay que pasar por ahí para dar una continuación alcista, ¿vale? Pues aquí lo mismo, o sea, Matic cae hasta la zona de soporte de 1,49, se levanta, claro, si rompe la zona de soporte, no es que 1,49 sea soporte, sino que 1,49 es el último mínimo coincidente con el soporte. Claro, llegar aquí a 1,49 habiendo roto ya el soporte, la situación es complicada, ¿vale? Así que tendremos que vigilar eso, que no rompa esa zona de soporte, tenemos distintas diagonales, aparte de la diagonal en sí que hemos comentado, pues tenemos esta línea en 4 horas, claro, es una línea muy rápida, muy marcada así a corto plazo, pero al final es lo que tenemos. Claro, realmente puede seguir siendo un patrón de ABC, pero tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo el patrón de ABC en Matic que en Ethereum, ¿por qué? Pues bueno, básicamente porque Matic está en una zona en la que un ABC, para empezar, que lo pone por debajo ya en la parte B, o sea, A es el primer impulso, B es el primer pullback y C es la continuación, pues claro, es que la parte B, o sea, después de hacer la A ya se pone por debajo de la zona de soporte. Ethereum tiene, pues el máximo, cae, se levanta un poquito, tal, y está haciendo A por encima, B por encima y el C, pues probablemente también por encima del máximo anterior, en Ethereum, claro, Matic, para empezar, tiene el máximo aquí, bastante lejos, y luego que ha hecho el A y ya se ha puesto por debajo de la zona de soporte, que es el nivel de 1,74 que hemos comentado antes, ¿vale? Así que no es lo mismo un ABC en Ethereum que un ABC en Matic, ¿vale? Yo creo que esto lo entendéis y si no, pues preguntáis y ya está. Y ya, último pero no menos importante, Solana, ¿veis? Solana, muy similar a Ethereum en ese sentido, está haciendo el mismo patrón, pero claro, en el A ya se ha puesto debajo del máximo anterior, no como Ethereum. B ha resurgido un poco y C, pues está marcando incluso mínimos decrecientes, lo cual, claro, es negativo. Hay que esperar igualmente al cierre del día, como estoy diciendo durante todo el vídeo, pero, claro, está intentando atacar estos mínimos, nivel de 186, 187, ¿veis? Que lo ha tocado justamente. Y bueno, a ver cómo acaba. Un 10% en Solana es una caída muy importante, sobre todo por Solana, no por las criptomonedas en sí, lo cual ya sabemos que no es una caída determinante, ni mucho menos, pero en cuanto a Solana, en cuanto a señalar a Solana, sí que es muy importante. Solana no nos tiene acostumbrados a esto para nada. Esto demuestra la sorpresa de lo que ha pasado de la noticia, ¿vale? Fijaos un momento que la divergencia MACD es alcista, es decir, tenemos Solana en este punto, y o sea, hemos prácticamente roto el mínimo anterior, y en MACD, fijaos que el movimiento es alcista, por lo cual, todo bien en ese sentido, ¿vale? O sea, mucho mejor. Si miramos, pues ya para acabar, gráfico diario, hemos roto la media móvil de 50 semanal de manera clarísima. Lo único que salvaría esto es que hoy volvamos para arriba o mañana sea una vela alcista, ¿vale? Si mañana y a la continuación Solana se va por los 171, 172, sin ninguna duda, ¿vale? Así que nada, oye, lo voy a dejar por aquí. Hoy ha sido un poco exprés, bueno, no exprés, o sea, exprés a la hora de subirlo, de urgencia, porque entiendo la urgencia que podíais tener, la preocupación, y he grabado el vídeo una hora antes, son las 11 y media, no las 12 y media, así que lo subiré una hora antes, lo subiré a las 12, vosotros ya lo estaréis viendo. Y nada, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!